Música Dios de llama, abrazadora, manda el fuego Venimos hoy a tu altar, manda el fuego Es tu promesa salvador, darnos el gran consolador Que nos dará mayor fervor, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Dios de elías, te pedimos, manda el fuego Manda el fuego, que el mundo sepa que te servimos Manda el fuego, quitanos toda maldad Impártenos tu santidad y guárdanos en libertad Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego, que el ánimo y fe levanta Manda el fuego, enciende nuestro corazón Manda el corazón, concedenos más compasión Consume nuestra ofrenda, oh Dios Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Manda el fuego, manda el fuego Aplausos